¿Cómo fomentar valores? Los estudiantes del Colegio Nazaret de Purificación Tolima se esfuerzan por poner en práctica los valores en su diario vivir. Te invitamos a formar parte de nuestra propuesta. Estudiantes, a recoger las basuras. Recuerden que el patio debe quedar en orden y completa limpieza. Ceder el paso hace parte de nuestro respeto por los otros. ¿Qué se busca con este trabajo de carácter ecológico que se está haciendo acá? Bien, buenas tardes. La idea esencial del trabajo ecológico es incentivar, inculcar en los niños el amor por la naturaleza. Embellecer la institución que tanto les sirve en su formación. Que ellos contribuyan con algo, con los padres de familia, los estudiantes, los profesores. En el embellecimiento del colegio y que ellos se den cuenta que embellecer con naturaleza es bastante fácil. No basta con seguir justificando nuestros actos. Actúa con responsabilidad. Atrévete a ser diferente. Haciendo el riesgo de ser diferente. Aprende en el embellecimiento del colegio. Aprende en el enbellecimiento del colegio.